estás aquí en este pequeño intermedio te pedimos por favor que no omitas este mensaje es de suma importancia suscríbete activa la campana de las notificaciones y también por favor síguenos en las redes sociales alternas tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales facebook agencia mexicana de investigación paranormal instagram arroba a mí paranormal y un bajo y arroba turin solito twitter arroba a mí paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tiktok arroba a mí paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com para nosotros es de suma importancia hacerle ver a la persona participante del tour insólito de cómo hacerle para que se puedan mostrar por ello yo le llamo la ventana del más allá más allá de un portal o una puerta muchos tienen el contexto de portal por lo mismo porque se pueden evidenciar se pueden ver y muchas de las personas que de alguna forma tienen una perspectiva a la visualización de algo que no está o no estuvo ahí podría presumirse que en su psique se racionalice como una especie de portal pero no lo es bueno no se tendrían todos los elementos como más profundos como yo les había comentado hace rato de un alto mago yo les mencioné dos que son base y no puedo mencionar todos porque es un sin fin de elementos ya les dije elementos naturales que pueden ser pieles de animales cuernos de animales pezuñas de animales y cosas así incluso este insectos y demás y otro son los elementos minerales no sal de grano este cuarzo o incluso otros elementos de la tabla periódica no como azufre cosas así y todos estos todo este compendio se basaba en que el alto mago sabía utilizarlos y el alto mago él era un alquimista lo que hoy se conoce como el químico ok se sabía tenía la muy tenía la noción muy este consciente de utilizar todos estos elementos y no no era un compendio como brujería el ojo con eso pero que porque no hay que confundir el alto mago con la bruja hechicera son conceptos totalmente adversos son distintos una como ya lo hemos hablado en otras ocasiones de hecho hay un gran capítulo que es la bruja nahual la creatura nocturna que si no la has visto por favor te pido que te des una vuelta este capítulo de hecho tiene mucho que ver con la bruja nahual porque tiene un contexto similar pero ya les dije lo que es el alto mago es uno y la hechicera bruja con los nahuales es otro son conceptos totalmente adversos y estamos concentrándonos en el alto mago y el contexto del alto mago el por qué porque además de ser alquimista además de ser un erudito de las ciencias ocultas el alto mago podía tener un contacto directo con los muertos que eran eran utilizados por él mismo para su beneficio beneficio del lord que lo contrataba el feudal que lo contrataba o incluso el mismo para predecir ciertas situaciones que comprendían al entorno en el que vivía el alto mago o incluso para encontrar ciertos misterios o para revelar los misterios que el alto mago estaría como buscando en esos entonces con base a lo que él hacía como las artes oscuras pero una cosa es que el alto mago utilice y manipule una entidad espiritual para hacer ese tipo de fechorías y otro concepto es distinto a que una bruja o hechicera manipule el entorno natural pero porque me estoy yendo por este lado porque el alto mago usualmente utilizaba los espejos y los utilizaba para poder divisar a las entidades espirituales eso es algo muy pocos lo saben y el alto mago lo que hacía era utilizar hasta cierto punto esa puerta ojo con eso porque ya dije que no son portales pero si estoy hablando del alto mago entonces si estoy hablando de portales es decir cualquiera allá afuera que se ostente y se diga no yo como por medio de un espejo con abro una puerta no un alto mago de aquellos siglos sí pero ya les dije dos o tres elementos que son ocupados por los altos magos además de ser un alquimista además de ser un erudito de su entorno además de ser un gran este investigador que profundiza en el bosque y que incluso es botánico bueno hay un sinfín de de diferencias que podríamos encontrar entre entre el alto mago de siglo 3 siglo 4 y de ahí para adelante porque les doy este contexto porque ellos utilizaban los espejos para hacer portales ahí si es un portal pero vean todos los elementos y utilizaban pantáculos usualmente pintaban estos sellos que eran nomenclaturas prácticamente de la entidad espiritual que ellos querían contactar que ellos querían de alguna forma este buscar la comunicación pero no sólo eso sujetarlo y poder manipularlo a su antojo que eso es algo muy distinto ok y por lo regular ya sea que usaban elementos metálicos reflejantes es decir que fueran como elementos de acero o de hierro bien pulidos y hacían una especie de reflejo era el concepto del espejo cuando no iban o lo hacían en claros de agua es decir ríos lagos que hubiera un claro de agua y hubiera una un reflejo así sea el agua más oscura tiene reflejo entonces ellos bajo el contexto mágico o de alta magia ellos utilizaban esos elementos para fundir perdón para hacer función del contacto con estas entidades espirituales la gran diferencia es que ellos si sabían abrir un portal en un espejo esa es la gran diferencia ok por eso nosotros lo denominamos la ventana del más allá de verdad se los digo hasta el punto que estamos aquí el primero de enero de 2024 el espejo resulta factible para verlos ojo con lo que les estoy diciendo para verlos hay otros conceptos un poco más profundos que es el espejo negro o espejo humeante que le llaman yo aquí tengo un ejemplo del espejo humeante espejo negro que éste me lo obsequió una de mis alumnas a ver aquí lo voy a poner así porque si no si está pesadito es un espejo de obsidiana a ver ahí ahí se ve verdad bueno este espejo por lo regular lo ocupamos para este dar clases de este instrumentación de comunicación con los vivos y los muertos no hemos podido abrir la nueva los nuevos grupos para estudiar instrumental de contacto con los espíritus pero ya lo vamos a hacer a partir de febrero ya vamos a empezar a abrir los grupos si estás interesado en aprender la comunicación con los muertos desde un punto de vista científico paranormal y sobre todo ocultista nosotros te podemos dar las clases y entre todos los instrumentales vemos desde sesión victoriana hasta sesión ouija y pasamos por el espejo espejo momentum y el espejo humeante bueno del espejo humeante no voy a tocar como todo el tema porque me voy todo el podcast y tenemos materiales que tienen que ver con la ventana del más allá el momentum que es el espejo ya en otras ocasiones hemos mostrado la fotografía de uno de los participantes del turín solito ahí tenemos infinidad de fotografías pero éste es como la más clara la más nítida que fue a raíz de una experimentación que realizamos en aquella clínica embrujada de la colonia roma fue muy conocida antes antes del bicho y creo que si nada ya pos pos bicho ya no pudimos cambiar la administración y hubo un montón de cosas ya no se pudo hacer ahí el turno insólito pero en los casi dos años consecutivos y sin parar de la temporada de la clínica embrujada de la colonia roma hicimos mucho momento y lo hicimos ahí porque como yo lo he dicho lo he comentado y lo estoy comentando con ustedes es la ventana del más allá un punto importante para nosotros y es como una contundencia de vivir el turno insólito no solamente es como ir a investigar un fenómeno paranormal utilizar los elementos de comunicación con los muertos sino también es que te lleves una gran experiencia con tu fotografía o vídeo de un fantasma o de un espíritu más bien nosotros le decimos espíritus pero bueno y una de las de los métodos más factibles para nosotros y lo hemos constatado es el espejo